¿Qué son las criptomonedas o monedas virtuales? Pues son activos digitales que no se pueden tocar, que no son tangibles. Estos activos digitales se han puesto de moda últimamente, hay muchos y de muy distintos tipos, el más conocido de ellos es el Bitcoin. Esta criptomoneda se creó en 2009 por una persona o un grupo de personas que de momento son una incógnita, no se sabe quiénes son y la programaron para que hubiera 21 millones de unidades en circulación. En la actualidad hay un 90% de esta cifra en el mercado, cambiándose, vendiéndose, comprándose. Es una moneda muy volátil, esto quiere decir que fluctúa con mucha facilidad, que su valor sube y baja con mucha rapidez. En la actualidad toca su máximo histórico, una unidad de Bitcoin se compra por 38.400 euros. Las criptomonedas o monedas virtuales se pueden comprar en internet y se compran en una suerte de mercados que se llaman exchange, que dan la posibilidad al usuario de elegir el tipo de criptomoneda que quieren y comprarla con cualquiera de los métodos habituales con los que podemos pagar cosas en internet. ¿Están regulados este tipo de activos digitales? No, no hay ninguna entidad ni organismo que certifique, ni que valide, ni que regule este tipo de activos digitales. Es decir, ahora mismo quien gestiona qué sucede con las monedas es la propia comunidad, la gente que compra y vende estos activos y la gente, ese grupo o persona desconocida que fundaron, que crearon esta moneda en 2009.